¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Cápe! 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 ¡Se lo vaya barbada! ¡Quítase a la merda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue fallando! ¡Echele ganas puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Vámonos vuelta! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Attraos perros! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! Bueno, más que decirle que gracias y ahí tenemos inscripciones abiertas para todas nuestras categorías. Espero ahí se anoten y sigamos comentando el deporte. ¡Gracias, chavos! ¡Gracias!